Bueno, vamos a dejar teniendo un poco la cápsula. Ya estoy... Perfecto. Hemos terminado, salió todo bárbaro, ¿eh? Vamos a sacar un poquitito. Ponemos disco elástico pesado. Pele, no mires. Bueno, ahí tiene como un pegoteo la cápsula. Vamos a ver por dónde arrancamos. Toda la luz que nos puedas aumentar, Lucho, es bienvenida. Sí, tengo poca... En la filmación tengo un poquito más la apariencia. ¿Se quieren fijar el diafragma de la cámara? Listo. Ahora sí. Good. Gracias. Esto tiene como una... Tiene una fibrosis. Estoy viendo por dónde la puedo abrir. Salió todo muy bien, ¿eh? Puede parpadear normalmente, puede abrir y cerrar normalmente, pero salió todo muy bien, ¿eh? Ya no tiene más la catarata, nada. Bueno, dame una tijerita porque ahí... Bueno, muy bien. Vamos a sacar un poquito de disco elástico. ¿Se ve bien en el coso? Ahora estamos viendo bien. Ahora estamos viendo bien, sí, sí. Bueno, la rexis la pude hacer en la medida que, como tenía una cápsula fibrosa, intenté pasarle por afuera. Quedó un poquito desprolija, pero igual vamos bien. Por suerte, más allá de la cápsula, ahí tengo una burbuja media molesta, pero más allá de la cápsula que estaba un poquito fibrótica, después el núcleo da la sensación que no es duro. Así que ya veremos. Lo que te vamos a pedir es un poquito de centrado. Sí, ahí me estoy moviendo con el micro. ¿Estamos un poquito mejor ahí? Estamos mucho mejor. Gracias. Se me para el vacío. ¿Puede ser? O sea, aprieta el panel y me hace ultrasonido. No, no. Funciona bien. ¿Ves? Por ejemplo, ahí. ¿Qué pasó? Me hace como pausas, no sé bien, la causa. ¿Eh? Que baje un poco, ¿qué? Lo que pasa es que tiene una cámara muy amplia, entonces ahí, por ejemplo, aprieto el pedal y... Bueno, igual ya está. ¿Se está viendo o está mirando ahí? Está muy bien. No, no, estamos viendo, te faltan las masas, está perfecto. Bueno. Y la sacaste bien rápido, ¿eh? Bueno, mirando a la luz... El Paco... Bueno. Ahora estamos bien. Lo que pasa es que me hacía como unas pausas. No quiero pabear mucho tampoco. A ver. Me mojada un poco la córnea, que tengo unas burbujas ahí que me molestan. Bueno, cuando tengo así, que está medio pegoteada la cápsula, lo que en general hago con la parte roma, la bomba, es... lo voy como raspando. Intentar deliberar. Bueno, ahí no se libera demasiado. Tiene una catarata media extraña, la verdad, porque... Una blanca, media blanda, con una cápsula fibrosada. Lo que quiero intentar de sacarle es toda, tiene como todo una... ¿Puede dejar un foco, por favor? Sí. Ahí. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos más o menos? Alguien me está haciendo cosquillas en el cuello. Pasa que está... Sí, igual acá no estoy aspirando, porque quiero pulir... Tiene mucha corteza pegada a la cápsula. Un poquito va a quedar, pero quiero intentar delimpiarlo lo más que puedo. Lo que pasa es que no lo hago con la cánula de visco, lo prefiero hacer con él. Bueno, vamos a sacar un poco más de los bordes. Si no, mira, voy a sacarle un poquito, Mayra, después dame la cápsula de viscoelástico, perdón, la cánula de viscoelástico. Y voy a ver si con visco puedo ir a sacar un poquito más. Si no, la otra. Si no, la otra. Igual ahí, mira, con paciencia va saliendo. Bueno. Bueno, vamos a poner... Dame la cánula de viscoelástico. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Sí, pasa que tengo un montón de corteza pegada a la cápsula. Que no quiere salir de ninguna manera, sí. Julia Glaser está perfecta, ¿verdad? Sí. Muy inconveniente. Bueno, dame la lente. Bueno, tengo visco elástico Esta es la precargada Voy a sacar un poco la luz Acá tiene un agujerito Donde va el visco Esta es la de Alcon La precargada de Alcon Hay una marquita donde tiene que quedar Listo De ahí es que ya pusiste el visco elástico suficiente Después esto se saca Así Hay que sacar la trabita hasta acá también Ahí Y después hay que avanzar el plunger El pistón Despacito Y hay que fijarse Que la pata esté así como se ve ahí Perfecto Entonces así estamos bien ¿Por cuánto entra esta lente? ¿Alguien me sabe decir? Ah, ahí está perfecto Bueno, ahí estamos bien ¿Cómo? Ahí ya entró la lente Es muy fácil de cargar ¿Cómo? ¿Notás alguna diferencia, Lucho? Entre la precargada Y largar un IQ Con un Monarch O con un AutoCert Y la verdad que es una pavada El tema de esta Es muy fácil la verdad Poner visco elástico Sacar las trabitas Y más o menos fijarse Que la lente vaya derechita Y que no se... ¿Cómo se llama? La pata no quede enganchada Con el inyector Bueno, yo lo que hago siempre también Como ya han visto por acá Está entrando un poquito de aire Vamos a lavar un poco abajo ¿No quedemos paso el otro quirófano? Sí, no hay problema Ya estoy lavando el visco elástico Bueno, ok Bien, burbujas Bueno, chicos Si quieren ya pueden pasar Al quirófano de Ike Y seguir a Ike Que es la estrella del show Y yo me quedo lavando el visco elástico Y sacando burbujita de aire Parece Es que... Excelente, Lucho La saga continúa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!